Amigos, aquí les traigo lo último de caso de Tilín y el proceso de las personas que pues están siendo procesadas. Ahí le va. Cada cuánto tomas tu cantillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También déjame en la caja de estos comentarios tu opinión. Nos vemos. Chao, chao.